Ok, vamos a ver el dólar mexican peso, obviamente hoy las elecciones en México Ok, tenemos desde este bajo a este alto Vemos, ha regresado cerquita del 38, 50% Lo que más estamos viendo en una hora Ok, miren como vimos desde aquí atrás Y aquí empezó bajos, más bajos y hasta empezó a hacer divergencias Así que vamos a poner una entrada arriba por si este es el nuevo swing Así que va a ser una nueva orden aquí Ok, va a ser un buy stop Ok, y va a ser arriba de este alto 19, 99, 24 19, 99, 24 Stop loss abajo, 19, 54, 73 19, 54, 73 Y vamos a ir a buscar 1 a 1 En riesgo contra ganancias Así que vamos a poner nuestra toma de ganancias en 20, 41, 11 Así que yo creo que en cuanto den el resultado de las elecciones Vamos a ver una fuerte movida a la alza ahí Obviamente si no rompe a la alza así nunca nos activa la orden Así que vamos a entrar aquí Yo creo que vamos a ver fuerte movida Así que buen lugar para ganar bastantes pips ahí Me gusta ese trade Ok, otro que estoy vigilando Que lo voy a publicar es el SP500 Así que si quieren aprender cómo invertir en Forex Van a tener cursos, alertas No solamente de Forex, también de bolsa Pueden ir a aprendaforex.com Inscribirse Todo este mes de julio vamos a tener especial acceso por vida 1995 Solamente ese es por año Van a tener acceso por vida Aquí mismo pueden inscribirse Hacer el pago Y ser miembros Al final de este mes de julio Tenemos las dos masterclasses de bolsa Y Forex Así que ganemos junto con el dólar mexican Beso, éxitos Y nos vemos